Hola amigos, ¿cómo están? Soy Antonio León y esta vez tenemos a una de las figuras y leyendas del fútbol ecuatoriano como lo fue Alex Aguinaga. Comencemos. Felizmente tenemos el nombre Alex, así que no hay ningún problema. Básica, le pueden poner la edad que quieran, así que para que jueguen en su liga máster le recomiendo poner una edad mucho menor. Centrocampista ofensivo, se adapta, ponemos habilidades, habilidades jugador, gambeta, primer toque, pase primer toque, pase cruzado y capite mía. Estilos de juego, es un 10 clásico. Mago con el balón, esquivo, llegador, experto de pase largos, centrador. Vamos ahora a lo que es la apariencia, comencemos con el peinado que le pusimos peinados especiales. Peinado 28. Y número 6. Número 6. El color. Accesorios de color negro. Y ahora sí vamos a la cara. Vamos a un segundo color. Vamos a un segundo color. Vamos a un segundo color negro. Cejas. El mismo color del cabello le pusimos. vamos con la nariz el bello facial le pusimos un poquito hicimos el 7 pero le pusimos aquí lo que es aquí le pusimos nosotros el tercer color de la izquierda así que es algo así como ligero una brava ligera no así mejillas orejas perdón las orejas ahí ahora vamos lo que es el físico forma de vestir le hemos cambiado nada o sea lo único que hemos puesto es el zapato 36 que es un zapato clásico le pusimos este todo normal vamos ahora con lo que es movimientos número 2 número 8 número 2 número 1 hemos cambiado los penales celebración y bueno espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse al canal pues nos une